Y fue final y fue victoria de San Lorenzo contra Gimnasia y Esgrima La Plata Las ganas que teníamos de decir esto, realmente un gran partido de San Lorenzo Me gustó mucho Nahuel Arias, me gustó mucho Remedy, me gustó Tarragona Incluso fue su último partido, ya lo sabemos, pero me parece que tuvo un mejor partido De lo que había mostrado contra Huracán Bueno, la defensa en lo macro me gustó, muy buen partido de Leizamón Y tres puntos claves, tres puntos claves para alejarse de la zona de abajo Para quedar expectante de cómo se puede llegar a dar ese partido que te queda terminar Porque sí, es cierto, cuando vos ves la tabla, preocupa el lugar que ocupa San Lorenzo Pero también tenemos que tener en claro que San Lorenzo tiene un partido menos que el resto Y tres puntos en este caso pueden llegar a ser realmente muy importantes No sé vos, por tu lado, cómo lo viste Sí, coincido prácticamente en todo, creo que el doble 5 fue muy bueno Me gustó Irala porque mejoró de los partidos que venía haciendo, bastante irregular Hoy recuperó muchas pelotas, junto con Remedy creo que se empiezan a entender bien Sí creo que todavía le está faltando un volante de creación Creo que Barrios no recupera el nivel que supo tener en 2022, 2023 también Pero creo que también en líneas generales fue un gran partido Tarragona volvió al gol Sí, la inexorable ley del ex que gracias a Dios no la cumplió Trollansky Estuvo cerca Pero después creo que fue un gran partido Tarragona era muy necesario que en este último partido En esta cancha está todo dado Está todo dado para que Tarragona haga un gol Lo hizo y creo que hizo un gran partido además Porque si bien erró varias situaciones de gol Una clarísima le dio el triunfo a San Lorenzo Lo que es lo importante es que San Lorenzo volvió a sumar de a tres Después de, desde noviembre del 2023 Creo que ya lo mencionaste Defensa y Justicia, gol de Maroni San Lorenzo necesitaba sumar de a tres en esta liga profesional También lo dijiste Queda Gode Cruz Más allá de eso, San Lorenzo necesitaba ganar Sí, sí, a como del war Lo hizo Y ahora se viene una seguidilla importante Porque se vienen varios partidos seguidos A mí lo que me genera cierta duda es el tema físico No sé si están terminando los 90 minutos de la mejor manera Hubo un detalle igual en el partido de hoy Que Gimnasia tuvo dos días más de descanso que San Lorenzo Y se notaron muchísimo en el segundo tiempo Gimnasia había jugado el jueves San Lorenzo con Huracán jugó el sábado Eso me parece que hoy se notó mucho Principalmente por cómo estuvo el campo de juego del nuevo gasómetro En lo que fue el clásico Llovió mucho porque estuvo muy pesado Un partido recontra friccionado Y me parece que eso fue clave para lo que fue la recuperación para el partido de hoy Me parece que con eso estamos Y nos podemos ir despidiendo desde aquí Desde La Plata Parece Silent Hill pero es La Plata Pensando ya en lo que va a ser el partido del próximo sábado Por la tarde contra Newells En cancha de San Lorenzo ¡Abrazo a la crisis!